Sí, muy buenos días con todos y del Valle de Chicama, dando gracias a Dios que todavía estamos en pie, gracias a él primeramente, pero sí, es lamentable que hasta el momento no se pueda dar solución a lo que es el informe emitido por Iriandina sobre las observaciones que ha alcanzado ya la municipalidad. Hasta el momento se dio un lazo de una semana a través del comunicado ya que se iba a solucionar, ha pasado ya un mes y hasta el momento no se soluciona. El motor que estuvo dando energía allá al pozo La Noria se ha malogrado, tengo entendido, y hoy en día nos van a dar a través de la tanque cisterna todos los días, pero los días dejando un día quizás porque tienen que abastecerse a toda la población. Pero esa no es la solución, yo creo que se dé ya la solución, señores de la municipalidad, en aras del bienestar de la población y de la gente vulnerable, por favor. Traten ya de solucionar esta problemática que Iriandina ha emitido para que de una vez no estemos pasando esto, yo creo que en el llenado también de nuestras aguas podemos contagiarnos y eso no podemos dejar que pase. También hace una semana el señor gerente, estuvimos conversando junto con la señora Mónica, la regidora, y nos dijo que ya se habían aprobado todos los sistemas para las notificaciones de los demontes y los trabajos de material, que están dejando los techos propios. Pero hasta el momento no se está aplicando como debe ser. Todavía siguen los obstáculos en las calles principales, en diferentes zonas. En este caso a mi persona también se me va a elaborar un techo propio, pero eso también me están cuestionando, pero las señoras del techo propio me dicen que ellos tienen el permiso respectivo como de municipalidad. Pero yo de manera que puedo también estoy dejando un pase, al menos para los vehículos menores, en el caso de mi calle, porque en mi calle no hay cuando le den solución a la calle Tupamaru, sobre que hay partes que se han hundido. Y lo que han hecho los señores es venir y tapar lo de la empresa, lo que estuvieron pasando con su volquete, echar un poco de tierra y esa no es la solución. Exactamente, espero que esto ya se dé solución. Y vuelvo a reiterar, señores de la municipalidad, las gerencias correspondientes, por favor, den solución a este caso y hay que dar también la cara al pueblo y pronunciarnos. De repente, como lo vuelvo a repetir, lo dije en una oportunidad, nos faltan manos de obra o personas que nos puedan asesorar, porque acá hay personas profesionales que pueden darnos ese conocimiento. Y hagámoslo para el área de la transparencia y solucionar este problema del agua a la población de Santiago de Caos y de todo el distrito, porque sé que en Cartagena y en diferentes zonas también hay problemas con esto del líquido de elementos, que es tan importante como es el agua.